Hello Yo chica Una vez mas El platito del sueño Bátate Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina La mano pa'l aire el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve Como quiera pero malo pues Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Más pago Ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te esta atirado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te esta atirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Cuando me das hasta el piso mamá De una al corazón Se me empieza a alterarlo man En la disco me dicen Al dos representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza menea Ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se que estas activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando Con la gente en la discoteca El humo en la guardia Ella no tiene la cabeza Pásame el agua Que traje en la mesa Pa tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Pátate Party vamos a andar Que a manica This is balance No la bichota Jejejejeje Esto no me espera verdad Jejejeje Colombia y Panamá Objeta Jumps